En mis ojos están brotando llantos, a mis años estoy enamorado. Tengo el pelo completamente blanco, pero voy a sacar juventud de mi pasado y te voy a enseñar a querer, porque tú no has querido. Ya verás lo que vas a aprender, cuando vivas conmigo. Si bailas cachete con cachete, pechitos con pechito, yo vengo con un grito. Así me animo a bailar contigo, bailar contigo si tiene motivo. Porque si pintamos los cachetes, pintamos los cachetes. Bueno, ahora sí le tocó a usted, denle. Ay, no, délele, qué armida. ¡Armida! ¡Gertrudis! ¡Venga a ver, mija, que ya está listo el pedido, ¡corra! Entonces, lo primero es poner las manos en la cadera. ¿Usted sabe dónde queda la cadera? Mi mujer no. Sale picada, sale café. Ay, a ver, María, estás mucha desgracia la mía, ¿no? ¿Qué hubo, comadre? Mire, su picadita. Gracias. Bueno, entonces hacemos uno, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y ahí sí hacemos uno, dos, tres y cuatro. ¡Gertrudis! ¡Arriba! ¡Arriba! ¿Dónde están? ¡Arriba! ¿Usted me pidió algo? Unos huevitos bien revueltos. Ay, qué pena, cuando ustedes ya están marchando, es que estas muchachas yo no sé de dónde se metieron. Usted no sabe lo que es lidiar con ellas, ¿o yo? ¡Ah! Vieron que me salva. ¿Sí, señor? ¡Gertrudis! ¡Gertrudis! ¡Ay, no! Pero la tía otra vez jodiendo. Ay, Armida, no sea grosera. Ágale, a ver. ¡No! Es que no es el grosera. ¿Esa señora no puede sola o qué? ¿Ustedes dónde estaban metidas, carajo? ¿No oyen que las estoy buscando hace rato? ¡Chico, voy a ir a trabajar! ¡Usted también! ¡Muébase, muébase, muébase! ¡Muébase! ¡Muébase! Te la espero. Yo ahorita es que ni los saludé con estos carrerones. Ahí le traje una cortesía, Bea. ¡Ah, eso! Ya, relájese, relájese y siéntese y nos tomamos un tintico. ¿Qué más de cosas, mi amor? Camila, le invito a tomarse una cerveza en el taller que el jefe no está. Ay, ahorita no puedo, Albeiro. ¿Cómo que no puedo? ¿Y entonces para cuándo vamos a dejarlo de nosotros? Acuérdese, reina, que yo mañana me voy a viajar a Medellín y me demoro por allá como un mes. Camine, linda. Yo no la demoro. Vamos. Entonces son sobrinas. Imagínese mi desgracia. Yo sí decía, una mujer tan joven y tan bonita no podía tener hijas tan, tan grandes. Mmm. Yo que nunca pensé en tener hijos y tome, vea. Ahí tiene, su poco. Con ese par de muchachas que no sirven pero para nada. Es difícil, muy difícil. Porque tragan y gastan que a gusto. ¿Y usted no ha pensado en llevarlas a trabajar a otro lado? ¡Gertrude, es que va el café! Ay, tía. Tía, no, es que, es que Gertrude se fue por un arroz que se acabó pero, pero ya viene. Si quieres yo le traigo el tinto. Rápido. ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Qué? ¿Por qué no las mandábamos como para dónde? A ver quién se va a encartar con ese par. No, pues usted verá. Conozco un sitio donde las puedo llevar a trabajar y ganarnos un billetico. Gana usted y gano yo. Dejo la vaca. ¿Y cómo sería el negocio? Usted deja que yo me las lleve para una casa que conozco en Cartagena. Y allá las muchachas las pongo a trabajar. Yo le pago por cada una de ellas. Y cada mes le mando el 10% de lo que ellas produzcan. No, no, no. No, no, no. Ay, no, Gero. Es que... Es que yo me tomo mi tiempo para las cosas importantes, Arbeiro. Pues Gertrude tiene que tener cuidado con eso. No sea que se le vaya la vida y esté dejando pasar oportunidades únicas. Pero bueno, ni modos. Si le viene así con estas ganas tan horribles que tengo para Medellín. No, pero Arbeiro tampoco se ponga bravo. No, no, no. Yo no estoy bravo, Gertrude, no estoy bravo. Simplemente me duele un poquito su desconfianza hacia mí, pero bueno. Ay, no, espera, Arbeiro. Es que... Yo le... Yo le tengo una sorpresa. ¿Sí? Sí. Yo estoy aprendiendo a bailar. Pues para el día de su cumpleaños. Para que nosotros estemos juntos en su fiesta y podamos bailar. Gilda, pero si mi cumpleaños es como dentro de seis meses. Pues por eso, Albeiro. Yo quiero hacerlo bien, quiero practicar y... Y es que cuando... Cuando uno no tiene experiencia en muchas cosas, pues... Si uno no practica, le va mal. Eso sí es verdad, linda. En la vida todo se logra practicando. Eso es lo mismo que me dice Armida. Pues su hermanita tiene toda la razón. Gertrudis. Déjese llevar por mí. Que así como en el baile... Pero no me pise. Siempre hay alguien que tiene que llevar el paso. Que le entrego a ti... Tú que me diste en un beso... Ay, Albeiro... Lo quiero. Lo quiero mucho, Albeiro. Lo amo. Ay, en el mundo... Amor como el que me das... Y sé que noche con noche... Va creciendo más y más... Y sé que noche con noche... Yo voy a hacer una vuelta y no me demoro. Me cierra bien o yo. Que salga... La luna... Olé. Olé, Colorado. Hace diez minutos debía haber recogido los pobios. Necesito que me entreguen el camión. No, más bien tráigame una fría que todo va para largo. No es que me toca desbaratarle el piñón a la cremallera de la dirección. Le he echado líquido ya dos veces. ¿Por qué? Si yo se lo traje para que revisara los frenos. Usted me dijo que estaba bien. Pero es que los frenos están bien. Que está mal la dirección. Pero si la dirección estaba como un relojito, ¿no, señor? Pues estaba como un relojito. Antes de que se gastara toda la cremallera del piñón, se le robó todo. Hay que poner una pieza nueva. No, 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 no. Espere tranquilo, ¿no, señor? Olé. ¿Cuál pieza nueva? No, no, no. Lo que no está dañado no se cambia. Yo no le voy a comprar una pieza nueva, ¿no, señor? ¿Qué tal este? Yo sé cómo es usted. Ya no sea tan terco. Si yo le digo que está dañado es porque está dañado, señor. No sea tan terco usted que si yo le digo que no está dañado es porque no está dañado. ¿Qué tal este? Ay, felicito. Gracias a mi Dios me lo encuentro. Venga. Es que el que usted todavía esté aquí es un milagro de la Virgen del Carmen. Hágame el favor y me firma esa planilla. Y yo me quedo con el despacho y usted se lleva el resto. Usted sabe que siempre el jefe me regaña porque a mí me olvide ese papel. Yo le firmo esto y ya. Olé, colorado. Hágame un favor, entrégueme el camión como está, ¿sí? Que estoy perdiendo la paciencia. Dígale que no se puede ir con el camión así que está dañado, hombre. Dígale que si lo que quiere es meterme una pieza nueva porque se quiere desenguezar desde la semana pasada que las tenía, que se jodió. Pregúntele si me está diciendo ladrón. Dígale que entienda lo que se le dé la gana. Ah, ¿sí? Entonces dígale que ya le entrego esa belleza así dañada aunque se baña, que le deseo buena suerte y me hubiera tomado una cerveza porque tengo muchas ganas de echar una por la boca. Vaya y borrache, que es lo único que sabe hacer usted. ¡Ey! ¡Pero felicito! Espere es cuy. ¿Qué? ¡Ey! ¿Usted está bien? ¿Qué le pasó? No, usted no se puede ir en ese carro. No puede porque yo vi que iba a tener un accidente. Un accidente y muy grave, sí, señor. ¿Usted cree que yo nací ayer? Ah, Colorado la convenció, le metió... No, señor. No, señor, es que usted no se puede ir porque yo sé que usted va a tener un accidente. Ay, espérese, espérese, pobrecito. Entonces, hágame un favor, hágame un favor, sí. Acuérdese que cuando vea el caballo blanco y antes de que termine la canción, usted frena. Prométame que va a hundir ese pedal hasta el fondo. Prométamelo, ¿sí? Pero usted oyó eso, ¿está segura? ¿Quién nos quiere vender? A un viejo pervertido asqueroso que quería ponernos a trabajar, adivina en qué. No me diga que usted oyó todo eso. ¡Gertrudis! ¡Abra los ojos! Vea, para la tía no somos más que un par de animales de carga, unas mulas. ¿Usted cree que le va a importar mucho en qué nos pongan a trabajar? No. ¿Y si nos vamos, cómo vamos a hacer, ah? ¿A dónde? ¿Con quién? Las dos. Caminando o a burro y a donde sea. Yo creo que las cosas las tenemos que tomar con calma, Armida. Venga. No, es que no hay tiempo para nada. Perdóneme, Gertrudis, por hablarle así, pero vea, entienda, si esta vida es mala, la que nos espera es peor. ¿Cómo vamos a hacer para irnos, Armida? Ay, usted sabe que yo vengo sacándole plata a la tía de las propinas hace tiempo. Entonces, de esa plata yo la he guardado por ahí en el Alto de las Tres Cruces. ¿Y cuánto es? A ver. Como 35 mil pesos. Máximo, eso nos alcanzará por ahí para un mes de mercado. Bueno, ahí está, tenemos un mes de comida. Y luego, pues, hacemos arepas, empanadas. Armida, ¿en qué cocina? ¿Cómo vamos a hacer eso, ah? ¿Quién nos va a recibir en su casa? No sé, no sé y no sé. Lo que importa es que vamos a ser libres, ¿entiende? A usted no le gustaría vivir una vida en que nadie nos diga qué tenemos que hacer sin que nadie nos regañe, nos pegue. Ay, no, Armida, no. Ay, reaccione, reaccione, por favor. Es ahora o nunca. No, 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 no. Y, pues, si usted no se quiere ir conmigo, pues, pues, yo me voy sola. No, Armida, espere. Armida, pensemos las cosas con calma, Armida. Vamos, hombre, ¿qué no le pasó? ¿Eres con tu amiguito? ¿Qué afundes? Bueno, señor, sigo con lo mío. ¿Aló? Nos vamos esta noche para Medellín con usted. ¿Irse conmigo esta noche para Medellín? Sí, Albeiro, mi hermanita y yo nos vamos con usted. Yo qué más quisiera que tenerla junto a mí todo el tiempo, usted sabe, pero... ¿Usted conoce mi situación? No, vea, por eso no se preocupe que... Guillermida tiene una platica escondida. Y, pues, no es mucho, pero yo creo que con eso nos alcanza para pasar alguna noche en algún lugar y de ahí vemos qué hacemos. Usted sabe que nosotras somos guerreritas y le hacemos a lo que sea. ¿Usted está segura, mi amor? Porque es que se me hace como muy extraño verla tomar una decisión así como tan apresurada. Vea, Albeiro, ¿qué más quisiera yo que tomar las cosas con calma? Pero Armida se va y yo no pienso separarme de ella nunca. Tal vez sea el momento de tomar riesgo, ¿sí o no? Cuente conmigo, mi Gertrudita. Ay, Albeiro. Gracias, en serio. Lo quiero mucho, Albeiro. ¿A que no adivina, mujer, quiénes se le piensan volar esta noche con una platica que se le han venido robando? En ocho días se la pago, ¿a qué hora de decir? ¿Salud? Salud. Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Hasta mañana, tía. Hasta mañana. ¿Para dónde va? Tía, yo iba a cerrar la caja registrada. ¿Ah, sí? ¿Por la ventana? ¿Y por qué no se salió por la puerta? ¿Ah? ¿Usted cree que yo soy idiota o qué? Condenada, malagradecida. Se iba a escapar, ¿no? Usted nos iba a vender, a mí y a mi hermanita. Un tipo que quién sabe qué cochinada nos iba a poner a hacer. ¿Usted cómo se cree capaz de hacernos eso? Porque me tiene mamada. Porque su hermanita, con su carita de yo no fui, me estaba robando la plata desde hace mucho tiempo. Eso me contó un pajarito. ¿Quién le dijo eso? Un pajarito que usted conoce muy bien. ¿Qué tal esta vagabunda? Fue que me salió morronga con que enamorando a Albeiro. Eso no es cierto. No. Es cierto. Si quiere lo esperamos y usted misma le pregunta. Él está allá en el cerro trayendo a su hermanita. ¿O me equivoco? Albeiro le contó todo. Sí. Y también me contó que usted está muy enamoradita buscando lo que no se le ha perdido, ¿no? Sí, tan linda, tan coqueta, ¿no? ¿Usted es que no se da cuenta? ¿Qué? ¿No le gustan las mujeres como usted, flacuchentas y esgalavidas? ¿Le gustan las mujeres como yo? ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! Porque él me dijo que me quiere. Y si él dice eso, es cierto. Usted es una brujo. Y solamente me está diciendo eso para castigarme. No se pendea, no se ha ilusa. Usted no se va para ninguna parte, ¿no? Sí, yo me voy con mi hermanita. Aquí se queda. Y se van mañana para cargar. ¡No! ¡Yo me voy! ¡Que me acione! 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 ¡Ya! Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Con dinero y sin dinero. Armidita, ¿qué hubo? Albeiro, ¿qué demora? ¿Y mi hermana dónde está? Está en la casa, Camine. No, yo no me voy de aquí hasta que mi hermana no llegue. Pero si ya le dije que está en la casa, Armida, ¡vamos! ¡A ver! ¿Qué le dije a Albeiro? ¡Que a mí no me toque! ¡Se está quemando el parador del río! ¡Ayuda, auxilio, auxilio, ayuda! ¡Se está quemando el parador! ¡Se está quemando el parador! ¡No! ¡Armida, espérenme! ¡Armida! ¡Al parador! ¡Armida! ¡Al parador! ¡Al parador blanco y antes de que termine la canción! ¡Usted frena! ¡Prométame que va a hundir ese pedal hasta el fondo! ¡No, no, no! ¡No te encuentro! ¡Aquí está! ¡Que le voy a ver! ¡Armida! ¡Armida, espérenme! ¡Armida, espérenme, 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 espérenme! ¡Vamos! ¡Cálmese! ¡Ya nadie puede entrar! ¡No! ¡Por favor cálmese! ¡Estrúdi! ¡Estrúdi! ¡Llega abajo, rapido! ¡Llega abajo, rapido! ¡Cálmese, sí! ¡Cálmese, por favor! ¡Cálmese! ¡No! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¡Por favor! ¡Cálmese ya si lo piensan! ¡Aguar! 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 ¡No me muevas! ¡No me muevas, señorita! ¡Cuálguese! ¡Cuálguese, por favor! ¡Cuálguese, cuálguese! ¡Eh! ¡Pare! ¡Pare! ¡Pare de ti, coñor! ¡Pare! ¡Pare! ¡Ay, señor, lléveme por vos! ¡Yo no sé por el barraque! ¡Por vos! No pude ser algo grande Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria Por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia No quise dejar de verlo No sé ni escribir mi nombre Yo no entiendo los letreros Soy de este mundo el más pobre Hijo de Pedro el Herrero ¡Felicito! ¡Espera el tantico! Gracias, ¿y yo? Bendición, felicito Me puso nervioso No pude ser algo grande ¡Pare buena! ¡Anciel, cargamos los pollos! Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria No pude alcanzar la gloria No pude alcanzar la gloria Por no salir de mi pueblo Un pueblo lleno de historia No quise dejar de verlo ¡Hola, José! ¿Qué le dejo? ¿Cinco paladoras o qué? Yo no entiendo los letreros Ahí le dejo yo Soy de este mundo el más pobre Hijo de Pedro el Herrero No pude ser algo grande Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña No pude alcanzar la gloria Por no salir de mi pueblo ¡Chao, muchacha! Un pueblo lleno de historia No quise dejar de verlo No sé ni escribir ni nombre Yo no entiendo los letreros Soy de este mundo el más pobre Hijo de Pedro el Herrero Por lo que sufre mi madre Yo cada día más la quiero ¿Cuánto trabaja mi padre? ¿Cuánto trabaja mi padre? Por tan poquito dinero Sí, no, 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 no... No lo sé cuento barato Yo no puedo ayudarlo Por no haber ido a la escuela Sigo aprendiendo despacio Lo que la vida me enseña Pero me siento orgulloso Está como nubita, ¿oyó? ¿No crees que está completo? Cuéntelo después, avisa Pichichona Petro al herrero Pechito, papito Si bailas, cachete con tu suelo Pechito, papito Yo vivo y palomino Así me animo a bailar contigo Buenos días Buenos días, almidita ¿Qué pasa con mi desayuno? ¿Me van a matar de hambre en esta casa o qué? Esa canción la vengo escuchando desde que tenía siete años Y ya me la sé de memoria toda Todo el disco completo ¡Ya voy, señorita Magdalena! ¿Sabe qué? Llegó la hora de cambiar la letra de la canción Hoy renuncio, que sí, que sí, renuncio Que sí, que sí, renuncio ¿De verdad va a renunciar hoy? Voy a renunciar, voy a renunciar A no ser que la señorita Magdalena me eche Que sería buenísimo porque me tienen que pagar indemnización ¿Qué pasa, Armida? ¿La gallina no quiere poner los huevos o qué? Imagínese ¿Sabe qué me tocó hacer? Salir a darle vuelta a la gallina Para que no saliera revuelticos Mire, ¿sabe qué? ¡Muévase! Una preguntita, doña Magdalena Una, una nomás ¿Usted sabe a qué hora llega su papá? Es que esta mañana salió tan temprano Que no lo alcancé a ver Y necesito hablar con él Ay, pues tan de malas Porque él se fue para Miami Y volvió esta mañana ¿Y sabe qué? Tiene dos minutos para llevar el desayuno a la mesa Estúpida Ay, déjete con esa papá que tiene una boca Ay, Arminita, no digas esas cosas Está feliz, me gusta verla así Vecinita, ¿cómo me le va? Bendición, padre Bendición, hija Dame el de siempre Siempre, padre Combinado de cuatro Directo de tres Una pata y una uña Usted sí es que no se cansa de jugar esto toda la semana, ¿no? No, señora Acuérdate, hija Que mi Dios obra de maneras misteriosas Hasta luego, vecina De pronto está la manera que él encontró para ayudarme a acabar con el atro de la iglesia No es que con los vecinos la situación está, pero bastante jodida Ay, padre, y cuando yo me vaya Yo la verdad no sé si Felicito vaya a seguir dando esa cuota que estamos dando a la parroquia Cuando usted se vaya, hija ¿Quién sabe cuánto llevaré yo chupando a gladiolo? Es que me voy mañana ¿Estás segura, Gertrudis? Sí Sí, padre, yo me voy mañana cuando no haya nadie en la casa Que ya haya pasado lo del cumpleaños de Migue Padre, llevo 19 años pensándolo Ya Ya es hora de que yo le diga la verdad A Felicito, ya Migue está grande Yo más bien me voy y los dejo en paz para que sean felices Como quien dice, usted no vino a acompañarme a hacer el chance Usted vino a despedirse Sí, padre Yo la verdad Yo me quiero ir a buscar a mi hermana Así me toca recorrer todo el país, pero yo quiero encontrarla Yo estoy cansada de tanto investigador que no me da razón de nada Y pues, ya voy a perder a mi familia ¿Qué me queda? Encontrar a mi hermana nomás Bueno, lo único que me falta es renunciar Pero eso ya mañana lo hago ¿Sí? Pero seguro Además, mire, mi amor, usted Usted no tiene que renunciar Usted solamente hable con su jefe Y como él se muere por usted Usted le puede decir que lo deje pagar medio tiempo y ya No, no, señor Para que un negocio funcione uno tiene que estar 24-7 Y yo quiero que mi academia de champetón sea todo un éxito Así que le voy a poner alma, corazón y me la va a sudar, pero todita Sí, señora, así se habla, mami Claro que acuérdese que usted no puede soltar un bejugo sin tener el otro agarrado Pero es que ya tengo el mío Dígame, ¿qué es todo esto? A ver Pues, mi amor, por el momento esto viene siendo una deuda No, señor Una inversión Una inversión Sí, una inversión Una inversión Y eso hay que celebrarlo Así que Ay, no No Ay, no Necesito que esto lo luzca esta noche, mi amor Quiero que lo luzca con todo el honor Con todas las ganas Quiero que se lo ponga esta noche, mi amor Y que lo lleve vuestecito ¿Qué? Pero diga algo Yo sé que se quedó sin palabras porque es que mejor tú estás sorprendida Pero dígame algo, mami ¿Un reloj? No, no es un reloj cualquiera, no, mi amor No es un reloj cualquiera Mire, ese reloj es una berraquera No es una simba, ese reloj Usted se lo pone y da un paso y le dice cuántas calorías quemó Hoy cuando estaba llegando a Chapetón Cuando está haciendo otras cositas que nosotros hacemos, mi amor Que si quiere póngase y le ensayamos bien a ver, mamacito Buenas, buenas, buenas Qué pena interrumpir el romance aquí de los tortolitos Pero miren, vea lo que llegó Todo bien, Rostro El trago de la fiesta ¿Qué, Rostro? Bien o no? Bien Yo quiero un guaro ¿Nos tomamos un guarito? No, no, no Sí, tomamos un guarito Yo no puedo porque tengo que ir a recoger el grupo de música Vea, los cantantes de todos los humanos Entonces, chao, mi amor, yo me voy Pero no, no, ve mucho Uy, uy, ¿qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Gay? Armidita Armidita, ¿y no me diga que el resbalosín se decidió por fin y le dio el anillito que usted tanto está esperando? Vea Un reloj para depuestas Bueno, pero está bonito, por lo menos, ¿no? Yo sí iba a decir, eso es un cambio rotundo de vida Un cambio de empleo, de empresa, de estado civil No, despacito, tampoco ¿Qué? Ay, Fonchito ¡Ay, Fonchito! ¿Qué, Armidita? ¿Qué, Armidita? Que usted tiene toda la razón ¡Claro! Eso es lo que yo tengo que hacer Porque no voy a eterna, no, señor Ya me eché el agua con este negocio y me va a clavar Espero con todo Espera, 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 Armidita ¿Qué está pensando? O mejor, ¿qué no está pensando? Porque yo me conozco esa mirada Esa es la mirada que usted me pone cuando después me dice ¡Fonchito! Me va a mandar con toda el agua Y no me importa lo que pase después ¿Y sabe qué es lo peor? Que a usted siempre le importa después lo que pasa ¡Fonchito! ¡Fonchito! ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere llevar? ¡Bravo, Arbita! ¡Bravo! Muchas gracias a todos por estar aquí en esta noche de mi inauguración en la Academia de Champetón. Bueno, bueno, bueno. Quiero informarles que dentro de ocho días abrimos las puertas. Así que los primeros que se inscriban van a tener el 60% de descuento en la mensualidad. ¡Eso es mucho! ¡Eso es mucho, mi amor! También quiero aprovechar esta noche para decirle una cosa al hombre más importante de mi vida. ¡Narciso! ¿Qué está haciendo, Arbita? Yo no quiero que solo sea mi socio de negocio. Arbita, por favor, ¿sí? También quiero que sea mi socio de vida. Arbita, por favor. Narciso, usted ha sido mi inspiración. Porque una mujer enamorada es más creativa. Y yo creo que gracias a eso pude inventarme esta técnica del champetón. Arbita, por favor. Narciso, ¿se quiere casar conmigo? Sí. A ver, responda. ¿Sabes qué, Armida? Eso no se le hace a un macho de verdad, ¿oyó? Perdón. A ver, a ver, permiso, permiso. Armida. ¡Narciso! 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 ¡Narciso, espere! ¡Narciso! ¿Qué digo? Yo cojo a Narciso y lo presiono delante de todo el mundo. Mejor dicho, lo agarro de las pelotas y entonces así lo comprometo. No. Ay, Narciso, yo pensé que los dos estábamos en la misma página. Que teníamos los mismos sueños. Que usted me iba a decir que sí. Que sí se quería casar conmigo, pero... Supongo que no. ¿O no? Mira, Armida, yo a usted la amo. La adoro con toda mi alma, con todo mi corazón. Usted es la mujer que me quita el sueño. Todo el tiempo pienso en usted, pero es que... Las cosas así presionadas no funcionan. Y le quiero pedir un favor muy especial. A mí no me vuelva a obletear delante de la gente, ¿oyó? ¿Eso quiere decir que no? ¿Eso quiere decir que no, Armida? Gertrudis. No quiero estar sola. Manténme las señales de donde estés. Por favor. Espérenme un tantico. Sí, espérenme un tantico que ya salgo. El cuarto de mi hermano queda al fondo. Buenos días. ¿Qué, papá? ¿Señores? ¿Señores? ¿Ey, señores? ¿Señores? Sí. Venga. El cuarto de mi hermano queda al fondo. Ay, 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 espérenme tantico. Vamos, vamos, vamos. Al fondo, al fondo. ¿Qué es lo que está haciendo usted? Pues que mi hermano está de cumpleaños y le trae mariachis, como algo que le gustaba en la ranchera. No, 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 un momento, señor. No, 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 no. Nosotros habíamos quedado que la fiesta iba a ser en la noche, ¿no, señor? ¿En la noche? Sí, señor. ¿Y pa' qué en la noche a cantar, deja pierde y comprar sinatra, no, señor? Ey, doble, espérenme tantico, cierre la puerta. Uy, pa', no. Venga. Espérenme tantico, ¿sí? Espérenme tantico. Suérenme la puerta. ¿En qué habíamos quedado? ¿Cuál es una de las reglas de esta casa? No hacer fiesta en día... Día laboral. Señor, menos a las seis de la mañana, si su hermano está cumpliendo mayoría de edad. ¿Sí entendió? ¿Sí entendió? ¿Qué pasó? Sí. Que le traje marechas a mi hermano porque está de cumpleaños y mi papá no me los quiere dejar entrar. Porque usted sabe cómo son las reglas en esta casa. No hacer fiesta en día. Día laboral. Y mire la hora que es también. Día laboral, ¿no? Si aquí los únicos que trabajamos somos mi papá y yo. Si mi hermano levanta a las once de la mañana es porque apenas... No, 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 no. Tatico, calle la jeta. Su hermano también. Porque el regalo que le tengo se estrena trabajando y se estrena hoy. ¿Cómo así? Sí. ¿Qué le compró? Escuche malo, es que me tienen un regalo. Venga, mijo, venga. Venga, venga, mijitico. Hombre, ayúdame. Ay, Dios lo bendiga. Es cumpleaños. Gracias. Dios lo bendiga. Venga, me quitan. Caminé, venga, venga conmigo, mi hijo. Ustedes también, vengan para acá. Es que ya me gasté la mitad de la plata, ¿no? Cierre los ojos. Tranquilo, pues lo traje esta noche. Cierre los ojos. Y no me va a hacer trampa porque usted sabe cómo me pongo yo con la plata. Ay, ¿qué pasa? Ya. Yo lo llevo. Yo lo llevo. Usted sabe lo que pienso de las trampas, ¿sí o no? Sí, que eso no es de caballeros. Bueno, déjese guiar, déjese guiar que yo lo llevo. Sí, señor. Tranquilo. Muy bien, muy bien. Ahora los ojos. Feliz cumpleaños. Le voy a regalar mi don más preciado, mi bonifacia. Mamita, a mi hermano podrá estar de cumpleaños. Pero aquí el que está celebrando soy yo. Es que ya lo quiero ver cuando lo pongan a trabajar. ¿Comió la lengua a los ratones o qué fue que no le gustó? Yo sé que mi bonifacia es vieja, pero nunca me ha dejado botado. No, 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 pa, no. Es que... Gracias, pa, gracias. Ay, este sí es mucho descarado. Pa, es que la emoción quede más mareado que trompo nuevo, ¿sí me entiende? ¿Y si le gustó? Que si me gustó, pues me encantó. Eso quiere decir que usted a mí no me está viendo como ningún culimbo, ¿no, señor? Y que no solamente Tibu puede trabajar en la empresa, sino que yo también. Venga, pa, ¿me puedo dar una vuelta? Claro, si ya es suya, las llaves están pegadas. Vaya, vaya. Hágale, Tibu, camine. Vamos a poner a trackear ese aparato. A trackear, no, señor. Espere tantito, está bien engrasadita. Nunca me ha trackeado. Vaya, acompaña a su hermano que... Contra todo pronóstico, ¿está feliz? Ya, feliz, ya no se la creo, ma. Mi papá es el único pendejo que no se ha dado cuenta que le están mamando gallo. Vaya, vaya. Vaya. Oiga, Tibu, yo los mariachis. Yo los traje cumpleaños. Uy, qué detallazo. Venga, señores, vamos, que la música en vivo suena mejor que en la radio. Camine, Tibu. Venga, pa' que conozca al nuevo piloto de transporte en Narigualdad, ¿sí, señor? Mire, Miguel, a mí no me diga mentiras. Que yo sé perfectamente que usted trama algo. ¿Cuál felicidad aquí en que ocho cuartos? Cuente a ver. No, yo no estoy tramando nada, no, señor. Yo estoy feliz porque estoy celebrando que me entregaron la llave de la libertad. Sí. Bueno, señores, vamos con el rey y la canción que más me gusta, ¿sí, señor? ¿Se fue muy feliz? Sí. Porque él sí sabe apreciar un regalo y las cosas buenas. No como el otro, que siempre vive criticándome. No voy a trabajar. Vea. Es que... ¿sabe qué pienso? Que mis hijos no pudieron tener un mejor papá. Tío Ponchito. Don Ismael, bienvenido, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo le acabo de ir, don Ismael? Bien. ¿A la oficina o...? No, tengo que pasar a la casa a recoger unos papeles. Ah, bueno, Ismael. ¿Todo bien por allá? Sí, sí, señor, más o menos. Cuente, cuente a ver qué pasó. No, nada, nada. Ay, no me pongan estas, que usted sabe que yo... Mi hija Magdalena, ¿otra vez se está viendo con el entrenador de tenis ese? Ayer lo metió a la casa a desayunar y todo, ni mael. ¿Qué tal eso? ¿Ah? Ay, Dios mío, ¿ahora cuánto me irá a costar hacer que el tenista ese pierda el partido por doble y se retire el campeonato? ¿Ah, Ponchito? Ahí está. ¿Qué cosa, Ponchito? Sí. Doctor. Armida, tengo el tiempo justo para bañarme, cambiarme y salir corriendo para la oficina. ¿Usted me regaló un cafecito? Sí, señor. ¿Y cómo le fue por allá a los Miami's? Eso debe ser muy bonito. Cartagena, Miami, París, es todo igual, Armida. Yo me bajo de un avión donde como mal, me meto a una sala de juntas donde como mal, de ahí me voy para el hotel donde como mal y regreso al avión. Donde come mal. Exactamente. Por eso, no se imagina las ganas que tengo de comerme algo preparado por usted. Don Ismael, ¿eso quiere decir entonces que usted va a venir a almorzar? Porque si es así, yo necesito una cosa muy importante. Armida, no tengo tiempo. Prepáreme algo bien rico y me lo manda con Ponchito. Bueno, Don Ismael, pero es que... ¿Magdalena ya salió? Sí, ya salió temprano. En serio, es que yo necesito... ¿Será que me puedo bañar? Sí, señor. Gracias. Bueno, Don... Permiso. Ay, bueno, está bien. Vea, Don Ismael, aquí está su cafecito. Yo sé que este en este momento está bien embolatado, pero yo necesito que me dé unos minutos para decirle una cosa muy importante. ¿Lo habéis visto mi celular, el otro? Sí, aquí está. Gracias. Vea, voy a renunciar. ¿Va a renunciar? Sí, sí. Ay, doctor, ¿usted no se acuerda que yo le vengo hablando de que quiero montar un negocio y una academia de baile? Ah, sí. Sí, buenísimo, me parece. Después me cuenta cómo es el plan de negocio. Sí, ahora nos vemos. No, pero es que el plan de negocio ya está montado. Eh, bueno, está bien. Cuénteme a ver cómo es la cosa. El negocio es así. Yo pienso tener diez alumnos por clase, ¿cierto? Son seis clases al día. Voy a dar tres en la mañana y tres en la tarde noche. Bien, perfecto. ¿A cómo cobra la inscripción? 125 mil pesos. Y lo mejor, esta semana por inauguración dio el 60% de descuento. ¿Eh? Sí. ¿Cuántos alumnos necesita para llegar al punto de equilibrio? Ay, también no hay. Porque es que el punto de equilibrio cuando uno está empezando a bailar es muy difícil. No, no, no. Yo lo que le estoy preguntando es, ¿flujo de caja tiene? Sí. Tengo una caja registradora que la tengo en la KM que era la misma caja registradora que había comprado para la peluquería. Mejor dicho, reinvertí. Eso, muy bien, muy bien. Armida, ¿usted sabe cuántos alumnos necesita para poderle pagar al banco una cuota de millón novecientos mil pesos? No, millón ochocientos si no fue al banco si no es agente a los prestamientos. Esos tipos cobran los intereses más caros del mercado, son unos... ¿A cuánto hizo el crédito? ¿Sabe qué, don Noel? Usted como que me quiere enredar la cabeza, ¿sí? Y además eso no es asunto suyo. Y si está haciendo eso para que yo no renuncie, está muy equivocado. Mire, prefiero perder el tiempo y no plata, que es lo que usted está perdiendo. Es que ustedes los ricos piensan que son los únicos que pueden hacer plata, ¿cierto? Pero cuando deben a un pobre que se puede volver millonario les dicen que no porque entonces a quién esclavizan. No, a ver, a ver, a ver. Ese discurso, mamerto, a mí sí que me lo envuelvan. Aquí estamos hablando de números, estamos hablando de cifras que evidentemente usted no maneja. No, no, pero voy a contratar a un muy buen administrador. Ah, ¿sí? Sí. ¿Y cuánto le piensa pagar? ¿Qué, tres millones que no tiene? Es que esto no se trata de calculadora, esto se trata de talento y a mí me sobra. No, y también se trata de buenas decisiones que no está tomando. Armida, acaba de comprar el Titanic. Ah, pero el Titanic fue muy buena película. Sí. Mire, si se quiere ir, Armida, váyase, no la voy a detener yo con este... con este dolor que te... Don Ismael. ¡Ay, Don Ismael! ¡Ay, Don Ismael! ¡Ay, Don Ismael! ¡No, Don Ismael! ¡No, Don Ismael! ¡Don Ismael! ¡Don Ismael! ¡Don Ismael! ¡Don Ismael! ¡Ay, Don Ismael! ¡No se me pasa así! Gracias. 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 Gracias.